¡Suscríbete al canal! Aquellos juegos de niña por los que solías llorar Y hoy te has crecido, mi pequeña muchachita Te ha llegado el día más precioso de tu vida Hoy celebras quince años y junto a ti quiero cantar Dando gracias al Señor por esos años lindos Que él te quiso regalar Te ha llegado el día más precioso de tu vida Te ha llegado el día más precioso de tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 Pero se va a derrumbar tu egoísmo Se va a derrumbar tu egoísmo del olvido Sabrás que todo es amor entre tú y yo Era perfecto cuando comenzó No comprendo cuando me estoy perdiendo nada día más Hasta llegar un poco de ella Me dejaste a mi haciéndole aprente a nuestra relación Se te olvidó el compromiso de amarme Si solo te dedicas de adorarme No te importó mi dolor Egoísta Me ganó la locura Me ganó la locura Probando tu cuerpo Completamente desnuda En la misma cama Haciendo cositas Con dulzura y con calma No olviden pasar Disfruta el presente Este juego es prohibido Lo critica la gente Al rojo vivo Con tu pieles Y tu piel es candente Y yo espero Y yo espero Hacerte el amor en mi sueño La noche que viene el taco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!